Ahora tenemos algunos estilos de moda para chicas más jóvenes, y para ello nos vamos a apoyar en una joven modelo brasileña llamada Lorena. ¿Quién es Lorena? Lorena es una modelo de Brasil de San Pablo una chica creadora de contenido digital como también modelo parcial que colabora con diferentes empresas locales. Su edad no está reflejada en ninguna biografía en base a un portafolio profesional, pero calculamos que puede estar entre los 24 a 26 años de edad. Estilos están enfocados en la moda más juvenil, y podemos brindarte esas opciones con estos estilos para que te puedas identificar con la modelo si estás en una edad entre los 20 y 28 años de edad. Como una modelo de moda también tiene sus seguidores en Instagram, actualmente ella tiene 20.000 seguidores con 462 publicaciones públicas. Como es una chica joven tenemos más versatilidad para esos estilos que ocupamos en la actualidad. Siempre enfoco mi mensaje que para tener una idea para vestir es importante identificarnos con un estilo, una persona, o una guía para mejorar nuestros estilos de moda. Espero haberte dado un tips básico con esta hermosa modelo llamada Lorena, una modelo de talla grande de Brasil perfecta para una guía para vestir divinas. Si te gustaron los estilos mostrados con la modelo, déjame comentarios y por favor también comparte este vídeo. Activa las notificaciones de nuestro canal, aquí estaremos dejando más contenido con té básicos en moda, como también curiosidades de modelos que trabaja en la industria. Abrazos y hasta pronto.